¡Seguimos! ¡Continuamos con este gigante espectáculo en vivo! ¡Viquen de linda el menú! ¡Chica Zubrita! ¡Y esto dice! ¡Vamos marcando maestros! ¡Hey! La Academia de Asia Producciones Internacional Músicos Profesionales ¡Entendidos en la batería! ¡Aquí ya está! ¡La dulce del amor! ¡Y a Vita Dice! ¡Llevando siempre la camisa de las traducciones! ¡La duviva y pache! ¡Y la mano se arriba! ¡La perna se arriba que suene! ¡La perna se arriba que suene! ¡La perna se arriba que suene! ¡Eso! ¡Esa baldecida! ¡Juntos bailando bailando! ¡Juntos! 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 ¡Juntos bailando bailando! ¡Ay, qué rito! ¡Echa! Sin compasión, aquí me tienes sufriendo! Sin compasión, aquí me tienes llorando ¡Así, así, así! Sin compasión, te has luchado por el mundo ¡Ese ladrillo es sincero! No hay sentimiento en tu corazón conmigo ¡Vuelve a decirle, mami! Sin compasión, mi amor te entregue en mí ¡Ja, ja! Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, te has luchado por el mundo ¡Adiós, adiós! Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida Arriba que suene, y las formas arriba que suene Esa baldita la vi, esa vueltecita Otra vueltecita, una vueltecita Esta rica, esta venaza, esta venaza Diga que bonito Tu compasión, aquí me tienes sufriendo Así, así Tu compasión, aquí me tienes llorando Tu compasión, aquí me has marchado con otra No hay sentimiento, tu corazón no grabe Tu compasión, mi mundo entregué en ti Mi condición, mi amor te entregué en mi vida Tu compasión, aquí me has marchado con otra No hay sentimiento, tu corazón no grabe Amor, amor, amor ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué fue de nuestro amor? Con otra calma y con otra Y el murido Amor, amor, amor Que fue de nuestro amor Con otra calma y con otra La mano se arriba, la palma se arriba, aquí está Y esto son los dulces, los dulces, el amor ¿Qué hacemos, beida? ¿Qué hacemos, gozar? ¿Qué hacemos, tomar? Oye, mami Amor, 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 yo puedo en nuestro amor Si no eres un dulce, como es Amor, 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 yo puedo en nuestro amor Si no eres un dulce, como es ¡Ana! ¡Y las palmas arriba a todos! ¡Y las palmas arriba a todos! ¡Y las palmas arriba a todos! ¡Eso es! ¡Muviante la cadera, poniendo la cintura! ¡Muviante la cadera! ¡Muviante la cintura! ¡Muviante la cintura! ¡Muviante la cintura! Otra vueltecita, una vueltecita Los dulces, los dulces del amor Pasino por aquí, pasino por allá Pasino por aquí, pasino por allá Y donde está la mujer, sale grabando la mano Donde está la mujer, sale grabando la fiesta Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así ¡Qué bonita! Esta es la caridad de música, ya sé los señores Cuatro San Pablo de Bolivia ¡Manú! ¡Chile! Preción de cereza, la bebida esta noche Aquí está, y ahorita dice ¡Saya! 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 ¡Con tu rumbo! ¡Los dulces! ¡Chica, chica, subida! ¡Bienvenidos señores!